Han dicho de todo, pero en lo que más se fijó la gente... ¿En qué? Es en el pelo de Susana. ¡Pero por favor! ¡Atención, atención! Vamos a estar hablando con el peluquero de Susana Jiménez. ¡No! ¡Qué más buscad! Del peinado de Susana, el culpable. Se llama Damián en un ratitín. En un segundito estamos hablando con él. Antes, el informe que preparó a la tarde. Dale, lo vemos. Volvió Susana. El título resume todo. Más Susana que lo que van a ver a continuación, no se concibe. Yo estoy aquí para estar con ustedes, esperando que se amen. Soy una diva total, ni una mujer total. Soy Susana, siempre igual. ¿Qué? Pero no oigo todos juntos. ¡Sí! ¡Feliz Día de la Primavera! ¡María Becerra! ¡Feliz Día de la Primavera! 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 No, al revés. No, él. Mi abuelo. Ah, perdón. Sí. Mi abuelo me acompañó mucho tiempo. Ah, yo pensé que el de él me equivoqué. ¿Vos tu mamá, Mónica? No. ¿Mónica es la de él? Dale, sudo. Me parece que te pasaron malas situaciones. Esperá un momento. ¿Vos tu mamá, Mónica? No, Mónica es la de él. Dale, sudo. Dale, sudo. Me parece que te pasaron malas situaciones. Esperá un momento. ¿Qué produjo? No puede ser que el primer día yo me equivoque. No, no puede ser. Me van a matar. Miriam, miriam. ¿Te imaginás? Pero yo leo el chao. Ahora te dicen motorcito. Y ahora me pusieron el motorcito, sí. Porque corres como un conejo. Creo que es por eso, sí. Para mí el conejo no tiene nada que ver con el motorcito. Ay, decime por qué le dicen motorcito. Por el motor del auto, que es el que hace que... ¿Te parece? ¿Están mintiendo? Es el motor de las calonetas, sí. ¿Te juro? Me dicen un poco por eso. Bueno, ¿por qué es que hacían eso? Dijiste, yo tengo un poquitito. ¿Cómo tiene que ser el uno de copas? ¿Podría ser el uno de oro? No, porque 21... Son profesionales. Yo no maté igual. Estos son profesionales. Leandro, ¿vos estás casado esperando un bebé? Leandro, ¿vos estás casado esperando un bebé? Sí, no lo había contado todavía, pero... Perdóname, a mí me lo dijeron, o sea que sabe. Mi amor. Por favor, qué mal que estaba peinada Susana. Por favor, perdóname, pero nada, pensé que no venía. Pero por Dios, chicos, me van a arruinar la comunicación con Damián, que lo tengo en contacto. Qué mal que estaba peinada. Damián, el peluquero de Susana. Hola, Damián, bienvenido a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buenas tardes. Ay, Damián. Damián, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Damián, qué tema, qué tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperá, queremos saber qué pasó. En realidad, bueno, en realidad yo no vi mucho nada hoy porque estoy trabajando muy temprano. Que no estabas ahí, perdóname. ¿No estabas al lado de Susana, acomodándole el lechón? Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Y qué parte no viste? No, no, vi todo, estuve sí, estuve cerca, pero no siempre. También uno puede acercarse a retocar. Yo lo único que puedo decir, yo la verdad que todo esto para mí es muy nuevo, no es un lugar que me siento cómodo. Yo estoy acostumbrado a estar atrás de las figuras, la acompañar. Sí, pero es Susana, Damián. Y a veces, a veces, el acompañar también es hacer lo que ellas quieren. Pero ese batido, lo pensaste vos, perdón, pero le vemos como un remolino falso que Susana no tiene y pensamos, tal vez sea moda, ¿eh? Ojo, tal vez es tendencia. No, 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 no. No, no, no. Estaba mal peinada. A ver, ¿qué dice Damián? La verdad que ella, la propuesta que ella quiere y quería y la pensó, porque está pensado, es como ilógico pensar que ella después de tanto tiempo de volver a la televisión va a salir con algo que no le gusta. Sí. Ella la verdad que quería, ella lo dijo, de hecho ya la he peinado antes de esa misma manera, ella quería un peinado despeinado. O sea, es la culpable. Perdón, ¿eh? No, 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 no. ¿Lo hicieron a propósito? Damián, ¿lo hicieron a propósito? Yo banco el peinado desprolijo. Es un peinado más desestructurado, no tan armado como antes, quería estar con el pelo un poco más lacio, quería estar más láctida. Ella me dijo bajada del abuso. Pero se le ve la entrada muy atrás, digo, Susana siempre fue por lo menos con Miguel Romano. Ahora son todos cuafer, ¿no? Yo lo quiero bancar a Damián públicamente, porque acá el que quiere hacer algo distinto es condenado. Totalmente. No le estamos preguntando, no le estamos condenando. Yo tengo una teoría. Esperá que lo queremos escuchar a Damián, te oímos, Damián, dale. Yo acepto todo tipo de críticas, porque en el gusto están los colores, cada uno tiene un pensamiento y una propuesta distinta. Yo la peino a Susana y la he peinado antes de otra manera, donde nunca nadie la criticó, porque seguíamos como una guiña de otro peinador. Sí, sí. Pero di la sensación... Esperá, espera, ¿de otro peinador te referís a Miguelito Romano? Claro, una persona que estuvo años acompañándola y la peinaba de una manera... ¿Quién no trabajaba con Miguel Romano? Esperá, Damián, ¿y vos querías como cortar un poco de, digamos... No, 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 nadie quiere cortar nada, solamente que hay momentos para algunas cosas y hay momentos para otras cosas. Sí. Y bueno, en este momento ella decidió estar con un look más relajado en todo sentido. Esa fue la sensación que dio desde casa. Perdón, Damián, yo viendo la tele pareció como algo apurado, como que dale, salimos, venimos, venimos y no terminaron de peinarla. Bueno, te cuento algo, ella estuvo peinada desde las 4 de la tarde... Claro. Estuvo peinada y maquillada porque en su camarín, por el tema del estreno, mucha gente fue a saludarla, familiares, amigos, entonces ella quería estar como linda. Dice... La gente producía para eso. Ella no fue apurado, empezó el programa a las 10 y 20 y ella estaba peinada a las 4 y media de la tarde. Tal vez ese fue el error, tantas horas antes. No, no, no fue el error porque no fue el error, no hubo un error, eso estuvo pensado así, fue así. Yo la peiné, ella se pasó al secador, lo fijamos y salió... Pero a mí me dicen que se fue angustiada, Damián, yo creo en tu palabra, además sos un creativo y sé que peinás a muchas figuras. Ahora, Susana se fue angustiada que no dio notas por primera vez en su vida. Ah, bueno. Porque dice que fueron los memes que le habían creado. Por favor. Es que los memes eran terribles, eran tremendos los memes. Chicos, estaba deprimida, arriba deprimida. ¿Qué pasó, Damián? No, no, nos despedimos y fue gracias, Damián. Ella estaba feliz, 20 puntos de rating, estaba feliz de estar en su programa. Le fue bárbaro. Nada, nunca fue un problema. Igual, Damián, te hago una pregunta. Yo tengo una teoría. ¿Cuál es? Todo esto está totalmente deliberado y armado precisamente para que se hable de... No, dale. ¿Qué quiere, prensa? ¡Pelo! Sí, y te digo por qué. Porque así como estaba despeinada en el vivo, estaba despeinada en la nota grabada. Es verdad. Estaba despeinada las dos veces y fueron en dos tiempos distintos. Sí, sí, la peiné yo para la relación. Bueno, estaba despeinada en el grabado y estaba despeinada en el vivo. Porque había una continuidad de peinado. Claro. Sí, sí, sí. O sea que quedó mal peinada y tuvo que quedar así. Ah, bueno. Por la continuidad. Bueno, pero momento, Damián está diciendo... Mal peinada, mal peinada, como uno lo vea. Como uno lo vea. Bueno, lo vio todo el mundo así. Un segundito, chicos, tranquilos. Yo sé que quieren hablar todos con Damián. Un segundo. Con ese peinado. Damián, lo importante es que Susana haya quedado satisfecha con el peinado. Y vos sentís que quedó satisfecha, ¿verdad? Fue el peinado que ella eligió para su vuelta. Damián, déjame por favor preguntarle a Miguelito Romano, que lo tenemos. Comunicación. El cóndor. Sí, ¿qué opina del peinado de Susana de ayer? Miguelito, te escuchamos. Estamos en comunicación. Bueno, ¿qué querés que opine? ¿Qué? Bueno, no sé. La verdad. Karina. ¿Te encantó? ¿Me estás escuchando, Karina? Por supuesto que sí, Miguel. Era un fardo de pasto en la cabeza que tenía. ¡No! Un fardo de pasto. La gente, ¿sabés qué pasa? Que lo más triste de esto, iba a creer que la peiné yo. No, no, no. Esa es la cosa más triste. Que la gente me han llamado y me han preguntado. Anoche misma me preguntaban. No pude dormir. Claro. ¿Qué le pasaba en la cabeza? Yo no la he peinado. Fue de tendencia en Twitter. Claro, no. Pero Miguelito, vos no. ¿La peinó, Damián? ¿Quién marca tendencia? ¿Quién es quien marca tendencia? El que la peinó que va a lavar los platos y va a estar mucho más conforme. Las redes hay que decir, Miguel, son malas. Un comentario fue Miguel Romano le hizo un peinado de Barbie encontrada. Un segundito. Miguel, Miguel, vos sabés que estás en comunicación con Damián, que es el nuevo peluquero de Susana. ¿Lo querés saludar? ¿Qué peluquero de Susana? No digas, no, que no le boludece. Pero está en comunicación. No te escucha. Directamente, que van a lavar los platos. Respetuosamente. ¿Qué se quiere hacer? Y que baje 20 kilos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Damián? El peluquero ese. ¡Apa! No lo conocés a Damián. Se conoce en un segundo. Que está sentado ahí en el canal y a media palabra. Que no se meta. Damián no está sentado. Que siga peinando a Guandanara. Sí, está peinando a Guandanara, es verdad. La está peinando para Bake Off. Damián, ¿querés decirle algo a Miguelito? No, yo no tengo nada que decir. Yo lo admiro. Es una evidencia. ¿Qué no me digas, Damián? Mejor que cierre la boca y que siga lavando los platos. Bueno. Damián, ¿vos lavás? ¿Por qué te manda a lavar los platos? No, no lo sé. ¿Estás celoso, Miguel? Mirá de eso. ¿Estás enojado, Miguel, con Damián? No estoy celoso. No me gusta que se metan con mis clientas. ¡Uh! Mirá de esto, Mirá de esto. Y era una reina. Ya no es más tu clienta. Susana ya no es más tu clienta. No, sí. Eso es decir, ¿quién lo dice? Yo, Karina. ¿Quién lo dice eso? Karina, Karina, yo te estoy diciendo eso. Y Susana va a volver conmigo. Porque Susana, 51 años que estoy al lado de ella. Pero que es un último momento, Mirá de esto. ¡Viva Perón! Un último momento, Mirá de esto. Vuelve Susana con vos. ¿Hablaste con Susana? No, no hablé. No tiene por qué. ¿Por qué Susana desearme? Es mi amiga. Es parte de mi vida. Perdón. Pero ahora se peina con Damián. Le puedo preguntar a Daniel. Daniel, ¿es verdad? Damián, Damián, Damián. Nunca la vi peinada. Son tantos peluqueros. Hasta el nombre le cambiaste. No le poné más a Damián. Callate, Tevez. Damián, escucha, ¿es verdad que Wanda te recomendó? En realidad le recomendó a Susana que se peine con vos. ¿Esto sí es real? No, no. La verdad que no sé si Wanda la recomendó a Susana. ¿Y cómo llegó a vos, Susana? Digo, la máxima figura de Telefe. Porque yo trabajo en el canal y peino a varias figuras. Y empecé peinándola. Y pero ¿sabés que hay una cadena de recomendación? Si no, nadie dice cuál es el peluquero de turno de Telefe, con todo respeto. Dice, no, 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 no. Yo llegué a Susana igual por una prueba. Cuando ella estaba buscando nuevos peinadores. Ella se peina también con Osvaldo, que es su peinador, que la peina todo el tiempo. Ah, ok. Ella no tiene una exclusividad con nadie. Puede elegir con quién peinarse. Damián, ¿te duele lo que dice Miguelito con respecto de que Susana va a volver a peinarse con él? No, no, no me duele. No, no, para nada. ¿Te daría lo mismo, Damián, que vuelva con Miguelito? No, no me da lo mismo, porque a Susana le tengo un gran cariño, igual que él. Reconozco que, bueno, los momentos son distintos para todos y hoy me toca a mí, le toca a la otra persona mañana. ¿Ya pasó de moda Miguel Romano? ¿Cómo? ¿Ya pasó de moda Miguel Romano? No, no, para mí es una eminencia. Es como el peluquero para todos nosotros que vinimos después. Yo no podría hablar nunca mal de ningún compañero, de ningún peluquero, porque todos estamos enfocados en lo mismo. Miguel, te está valorando. Respondete bien. Claro, no, no. Se ve que empezaste en una época muy liviana. Porque si hubiese empezado en la época mía, cuando habían peinado de verdad, hoy no hay peinado de verdad. Hoy te lavas la cabeza, te das un brazo y salís a la calle. Antes eran peinados. Como en las películas que yo hice, 60 películas. No, Miguel, Miguel. En teatro 140 te obras de teatro. Yo creo que el voto es espectacular. Junto con Cacito Alcalá y Magarola que peinaban a Eva Perón. ¿Me entendés? Estos eran peinadores. Hoy es un lavado de pelo y se llama peluquero. Un lavado de pelo y un brushing y brushing. Sí. Damián, ¿qué le decís a Miguelito? Mirá la mazocas. Se lavó la cabeza, se le hacía el pelo y está hermosa. ¡Eso! Se acabaron los peinados. Es la vida más simple para todos. Me puse una gorra para resolver el tema. Digamos, yo uso mucho esto como un recurso. Así que bueno. Bueno, que Susana te copie. Te vi ayer que estabas muy linda y te quedas muy lindo el pelo el asio. Te quedas muy lindo el pelo el asio. Bueno, bueno. Y también vos sos una mujer muy mona, muy bonita. Y ya te lo dije varias veces. No la primera vez. Damián, ¿qué es lo que te quedas lindo? Sos una gran mujer. Damián es tendencia. No, es que Damián tiene como otro estilo, evidentemente. Pero Damián acaba de decir que la responsable es la propia Susana, que agarró el secador de pelo, se echó un chorrazo de spray y listo. Nunca dije esto. Sí, dije que la elección de un peinado para esta vez, para este momento, fue ese. Esa fue la decisión. Y después hay muchos factores en un programa de televisión que hacen de que todo funcione. Puede ser a veces el maquillaje, puede ser, puede haber un problema con vestuario. Ah, le estás echando la culpa a los demás rubros. No, 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 no estoy echando la culpa a nadie. Solo digo que hay un montón de factores que a veces hacen de que todo se vea de una manera. Pero Damián, Damián. A la foto, que para televisión hay luces, hay temperaturas, hay... Hay humedad también, Damián. Pero Damián, Damián, vamos a ponernos en esta situación, por ejemplo. Hay un factor fatal que es la humedad también, viste, que por más brushing que te hagas, si te agarran 80% de humedad, no hay planchita que te resuelva. O no, Damián, ¿cómo resolves cuando hay 80% de humedad? No, no, uno está preparado para resolver ese tipo de cosas. Pero bueno, el peinado, vuelvo a repetir el estado, el estado... Ahora, pero Damián, con respecto a lo que te decía Karina, hay productos para solucionar. Estás en vivo, si acá estamos en vivo, Karina, por ejemplo, tiene un mechón que le está cayendo sobre el ojo. Seguramente Natalia o alguien del control le va a decir, acomodate el pelo. Digo, estás en el programa, están en vivo, están viendo que se ve al aire despeinada. ¿No le dijeron en un momento, la arreglamos un poquitito? A mí muchas veces yo me estaba mal el pelo y nadie me dijo nada, chicos. A mí tampoco, yo tengo pelincho de pelo y nadie me dijo nada. Pero no estaba, o sea, estar mal peinado o bien peinada es relativo. ¿Hablaste con Susana o alguien de su entorno, Damián? Sí, sí, ella está bien. ¿Está conforme con lo de hacer? Ella está feliz por volver a la televisión. ¿Van a repetir el mismo peinado el domingo? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿De qué depende? ¿De ella? Sí. Claro, siempre depende de ella. Ahora, Damián, diste a entender que el estilo de Miguel Romano es un estilo muy bueno, que es un prócer del estilismo, pero que es de otro tiempo, dijiste vos. No dijiste viejo, pero de otro momento. Chicos, pasen el tape. Dejen que diga Damián lo que quiera decir. Sí, Damián. ¿Qué dijiste? No, nunca hablé, nunca hablé de otro tiempo ni de ningún tiempo. Sí, en los peinados y todo cambia. Y hoy, a veces, muchas figuras, muchas figuras eligen un pelo o un look un poco más despojado, más natural. El tan peinado de peluquería. Sí, pasó la moda. Dice lo mismo con tu palabra. Damián, una pregunta, Damián. Damián, vos recién dijiste, este peinado lo eligió Susana. Si lo hubieses tenido que decidir vos, ¿hubieses elegido lo mismo o hubieses optado por otro estilo? Hubiera hecho lo mismo, un poco más estructurado para la televisión, para el programa. Lo mismo, pero otra cosa. Un poco más, es decir, no tan natural. Porque empezó, cuando ella entró al programa, cuando ella entró, era un pelo, y a lo mejor el transcurso fue cambiando. Sí, fue cambiando. Muchos abrazos, mucha gente. Miguelito, vos qué peinado le harías para el domingo que viene. Miguelito. Si tuvieses que decir... Sí, este juez tiene que hablar. Damián Rojo te saluda, ¿cómo estás querido? ¿Quién es quien está hablando? Damián Rojo te saluda. ¿Eh? Damián Rojo te saluda. Ah, Damián, ¿cómo te va querido? ¿Cómo andás querido? Vos que estás peinando a... ¿Qué peinado le harías a Susana para el domingo que viene? ¿Cómo la peinaría? No sé, recogido, una señora con el pelo recogido que le queda perfectamente bien. Según lo que se ponga, lo que se va a poner, la voy a peinar. Se peinaría. Pero Susana siempre es una mujer de pelo suelto. Pocas veces la vi con el pelo recogido. Nunca la vi. Pero no, pelo suelto, pero no el pelo por la cintura. ¿Qué tiene? ¿El pelo muy largo para vos? Sí, tiene un poco, pero largo, demasiado largo. Pero por la cintura no lo tiene. Lo primero que hago es que lo corto. Lo tiene a la altura del bus. Es una bella mujer que puede resistir cualquier cosa. Es muy bella, Susana. Pero ya una vez se lo cortó Carré y no le gustó, se lo dejó crecer. ¿Te acordás de esa época? No, Carré nunca se cortó. Nunca la conocí de Carré. Sí, tuvo una época que tenía el pelo por acá. Sí, sí. Buscamos los videos. No, no, nunca le corté Carré. Jamás le corté Carré. Una peluca para algún... No, 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 hubo un tiempo que se lo cortó. Me acuerdo, perfecto, chicos. Vayamos a buscar el... ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Daniel Ambrosino, mi grito querido. El disgusto. Ah, Damián, ¿cómo te va, Ambrosino? ¿Cómo estás? Bien. Está despeinado, señor. No diría que está hablando con el peinador, chico, este que peina. Que hace brushing. Con el tema del peinado, Ambrosino no anda bien. Miguel, ayúdame. Ahora, me parece que estamos ante el choque de dos estilos, la vanguardia y el clasicismo. Y tenemos que entenderlo así. Digo, Susana eligió un peinado de moda, de tendencia, y le pidió a Damián que lo ejecute. Damián hizo lo que la Diva pidió. Sí, muy bien. Y nos tenemos que bajar ese soplado pantero, sonda. Pero el público de Susana no le gustó mucho. Bueno. Sí. En este momento no hay tendencia de nada. ¿Cómo que no, Miguel? Hay tendencia. En este momento no hay tendencia. No, no hay. Está el Carré para las chicas muy jovencitas, el Carré cuadrado, y nada más. Y nada más. No hay tendencia para peinados. Hay tendencia para cortes. Damián, ¿no es tendencia este despeinado? Le quiero preguntar a Damián. ¿Damián se llama? Ah, bueno, dice que sí. Damián, yo hace unos años que la peiné a... ¿Qué tipo de pelo tiene? Miguelito le está preguntando a Damián. Sulfuroso, ferroginoso. ¡Opa! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pelo tiene? Entramos a lo técnico. Espera, espera, Miguelito. Nosotros no entendemos lo que estás preguntando. ¿Qué tipo de pelo tiene? Ferroginoso, sufuroso, poroso. ¿Qué tipo de pelo tiene? Pero tenía que me decidiese el tipo. Damián, ¿qué tipo de pelo tiene? Porque los pelos se analizan. Ah. Sí, tiene un pelo fino, poroso, levemente poroso. Yo también. No, no, no. Fino, grueso, no. ¿Qué calidad de pelo tiene? Sí, tiene un pelo poroso. Puedes ser fino, poroso, dijo Miguel. Poroso, dijo Miguel. ¿Ferroginoso puede ser fino? Poroso, dijo Miguel. Poroso, te dijo. Dijo fino y poroso. ¿Qué? Fino y poroso. Fino y poroso, dijo. No, no tiene el pelo poroso. Erróneo. Erróneo tiene el pelo ferroginoso. Un ferroginoso. Me parecía. Me parecía. Ferroginoso. ¿Qué es eso? Claro, Susana ferroginosa. ¿Qué es Miguelito ferroginoso? Miguelito. Uy, uf. Zafo, Damián. Esperá, esperá. Banquemos un cachito. Banquemos un cachito.